MADY CANELA, DAVE UN BESITO, LÍBETE. ¿UN BESITO? DÁMELO. Ustedes siguen reídos, ¿no? ¿Tú qué? WHAT HAPPENED, YOU GUYS? ¿CÓMO QUE GAY? ¿CÓMO QUE GAY? ¿NOSOTROS SOMOS HOMBRE? ¿QUÉ GAY DE QUÉ? Usted no ve jugando a la rueda, rueda, pero... Somos hombros. Cállate la boca. MAMI, MAMI, ESTAMOS EN EL BREAK, POR FAVOR. TE PONES HERRERA, NENA. TE PONES HERRERA, NENA. TE PONES HERRERA. YO NI SOY HERRERA, NI SOY TU NENA. YO SOY TU MANAGER. NO, NI SERRERA NI MAMA. REPEAT AFTER ME. REPEAT AFTER ME. MA-NA-GER. AHORA VETE A DISFRAZARTE DE DINOSAURIO. PORQUE TIENEN DE GANA CON EL TORON. DE DINOSAURIO, MAMI. DE DINOSAURIO. DE DINOSAURIO. ¿Y Ustedes, ¿de qué forma les tengo que decir que ya no pueden seguir jugando? Que esto es su trabajo y que tienen que trabajar. ¿Y? Sí. YUTURRÓN. ¿Eh? TURRÓN. ¿Eh? ¿Qué? M-M-M-M-TURRÓN. Me escupió cuando digo TURRÓN. Y TURRÓN. Y TURRÓN, ESTAMOS EN ABRIL. NO ESTAMOS DICEMBER PARA LOS TURRÓNES. ALÓ, BIENVENIDOS A LA AMBURQUESERA. NO PINTE MÁS VEJA, A LA PINTERÍA. NO PARA DE PINAR, SEÑORA. QUE SEÑORA TAN LINDA, CON SU HIJITO MÁS LINDO TODAVÍA. HAZME EL FAVOR, CHICOS, NO SEA TAN RE GUATACÓN. HAZME EL FAVOR. QUE AQUÍ TODO EL MUNDO SABE QUE USTEDES SE ROBAN LAS AMBURQUESAS Y LE ECHAN AGUA A LO REFRESCO. HABLE BAJITO QUE NOS VA A METER EN PROBLEMA. PARECE QUE USTED VIENE TODOS LOS DÍAS AQUÍ. YO SI VENGO TODOS LOS DÍAS AQUÍ. TODOS LOS DÍAS AQUÍ. QUÉ COSA ES? NO LLORES MÁ, QUE ME TIENES LOCA. TE LO JURO QUE TE VOY A REVENTAR LA CABEZA, AUNQUE ME PARTA LA MUÑECA. NO JAMÁS QUE TÚ, NO ERES UN DINOSAURIO. COSA. A ME FAVOR, MIJITO, DAME UNA HAMBURGUESA Y UN REFRESCO. UNA HAMBURGUESA Y UN REFRESCO. SE VE QUE EL NIÑO TÁ CRUZADO. TENGO MUCHO HAMBRE. YO QUIERO UN REFRESCO Y UN HAMBURGUESA ASÍ. AY. ESE NINO LO QUE TIENE ES UNA HAMBRE VIEJA. QUÉ HAMBRE VIEJA DE QUÉ. QUÉ HAMBRE VIEJA DE QUÉ. ACÁBAME DE DAR EL PUÑETERO PEDIDO, CHICO. ANDA. MIREN, AQUÍ TIENE LA HAMBURGUESITA Y LA SODA. COSA. DEJA LA HAMBURGUESA Y VAMOS A VER SI NO GANAMOS LA SODA. VAMOS A VER A MIJO. AFUERA. NO, NO. AHI DIOS MIO QUE ME LA HAYA GANADO. 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 A VER SI TU FADRE MOVE BIEN. AHI. SE ME MALA, UN TACHO QUE ME VA A DESGRACIAR. ¿QUÉ COSA ES LO QUE SE LLAMARON? ¿DE QUÉ PREMIO ESTÁN HABLANDO USTEDES? ¿CÓMO DE QUÉ PREMIO? SÍ. TÚ NO TE HAGAS, TÚ NO TE HAGAS QUE YA HA VISTO COMENCIAR MIL VECES. AHÍ LO DICE CLARITO. DESDE QUE SALIÓ LA PRÍCULA DE LOS DINOSAURIOS, LA QUE SALIÓ EN 3D, LO DICE COMENCIAR. CADA 9000 REFRESCOS, HAY UNO QUE ESTÁ PREMIADO. SI HAY QUE DARLE AL NIÑO UN MUÑECO DE DINOSAURIOS, SÍ, SÍ, PERO EL PROBLEMA ES, SEÑORA, QUE NO TENEMOS MUÑECO. SI UDED LO QUIERE, UDED PUEDE IR A LA OFICINA DE NOSOTROS QUE ESTÁN EN JUTAS Y LO RECLAMA EN JUTAS. ¿TÚ SABES QUÉN VA A IR A JUTAS? ¿QUÉN? ¿Ustedes NO? ¿TÚ SABES QUÉN VA A IR A JUTAS? ¿QUÉN? LA REJUTAS DE LA MADRE QUE LOS PARIÓ A USTEDES. NO ES LA QUE VA A IR A JUTAS. Y ES EL DINOSAURIO DEL NIÑO. SÍ, YO QUIERO A MI DINOSAURIO. BÁJAME. SÍ, ES EL DINOSAURIO. SI TÚ LO QUE QUIERES ES UN DINOSAURIO Y TE VE A RESOLVER EL PROBLEMA, MIRA. DAMASA LA HAMBURGUESITA. OK, MIRÁ, AQUÍ LA TENGO. ESTA HAMBURGUESITA ESTÁ HECHA CON CARNE DE TIRANOSAURIO, PAPI. YO NO QUIERO ESTO, YO QUIERO MIS TIRANOSAURIO. AH, AH. PERO ÉL QUIERE EL DINOSAURIO Y ME VA A NADAR EL DINOSAURIO. SEÑORA, EXPLIQUIUELA AL NIÑO QUE NO TENEMOS EL ¿Tú no ves que el chiquillo se me ha vuelto hasta diabético el infeliz? Se ha metido cuatro vasos, mil vasos de refresco con tal de ganarse su muñeco. Tú me das el muñeco porque si no te mato. ¿Tú lo que quieres es un tiranosaurio? Te voy a dar el tiranosaurio más grande que ha parido la historia. Tú ves, mijito. Por favor, no me asesinamos. Suéltelo. Señoras, que le vas a desgraciar al niño. Seguirte. Estoy seguro que se lo están robando. Para vendérselos a los muchachos y revenderlos en la calle. Digo, ¿qué pasó aquí? Mira, es mi tiranosaurio. Ay, yo lo sabía, Diosito, yo lo sabía. Vámonos para la casa que te lo ganaste, mijo. Señora, señora, soy un trabajador de aquí. Qué es el trabajador y trabajador, tú te vas para mi casa conmigo Porque tú eres el de la zona de la niña. ¡Oye, oye! ¡No, no! ¡Ese es Sachi Chino! ¡No, no! ¡No, no! ¡Señora! ¿Qué pasa en este país? Que a veces que estrenan una película la gente se pone obsesiva. A nosotros eso no nos pasaba con Matrojo. Pero yo siempre te lo digo. En Miami hay una pila. ¡Una pila! Bueno, vamos.